Y es momento ahora de enlazarnos con mi compañera Amairani Gutiérrez que nos tiene información sobre lo que será la presea Amalia Solor, sino completamente en vivo. Bienvenida y buenas tardes a Amairani. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Como siempre es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Justamente acabamos de salir de una rueda de prensa, donde bueno, aquí en el Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva se daba a conocer las bases de lo que será lo que comentas, mi querida Rocío. La convocatoria para la presea Amalia Solor, Sanobravo 2023, donde bueno, ya sabemos que esta condecoración se les entrega a mujeres, asociaciones civiles también destacadas en la protección de los derechos humanos del sector femenino. Y bueno, dejen de platicarles un poquito que serán mujeres morelianas, mexicanas, en Michoacán, las que podrán registrarse en esta convocatoria, la cual se apertura el día de mañana y concluye hasta el 17 de junio, para después entregarse en una sesión solemne de Cabildo el día 10 de julio 2023, donde bueno, señalaban algunas de las bases y si me permiten, les voy a dar puntualmente los requisitos para personas físicas. En este caso se solicita que sean mujeres mayores de 30 años de edad y de nacionalidad mexicana, como se los comentaba, también haberse distinguido de forma notoria y por demás excepcional por su actividad en el campo de las ciencias, también de las artes, el deporte, el civismo y lo social, también ser reconocidas por su calidad humana, el aporte que hacen a la sociedad. En el caso de las personas o instituciones públicas, privadas o personas morales, deberán de estar legalmente constituidas, también contar con muestras evidentes de haber realizado los mismos trabajos reconocidos y sobresalientes como aporte a la sociedad, en beneficio de las mujeres, también tendientes a mejorar el estado físico, psicológico, social, educativo, también familiar, así como dignificar justamente la calidad de vida de las mujeres, del municipio de Morelia. Los documentos que tienen que entregar Rocío y Auditorio, pues deberán de entregar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, también su currículum vitae actualizado, su semblanza, es decir, la narración en la cual describen las principales acciones realizadas en favor de las mujeres morelianas, en una cuartilla aproximadamente, tres cuartillas, perdón, aproximadamente, y bueno, también la carta propuesta. Estos detalles los anunciaba la titular de Inmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, donde bueno, señalaba que cada vez son más las mujeres que dan un aporte positivo a la sociedad, justamente en pro de los derechos de este mismo sector. El año pasado comentarles que hubo seis candidatas registradas, fue una jueza la que fue acreedora a esta presea, Amalia Solorzano, y bueno, en esta ocasión se prevé o esperan que sean más las mujeres que se puedan registrar, que puedan mostrar sus proyectos de vida en favor, justamente para todas las mujeres morelianas. Seguramente así va a ser, que cada vez sean más las mujeres que se sumen a ser reconocidas por su trabajo, y que pues este sector va dirigido precisamente a la favor de los derechos humanos, a mujeres trabajadoras también, y que si usted conoce incluso a alguien, pues vale la pena poder registrarla para que se lleve esta condecoración. Te agradecemos mucho la información, Amairani. Claro que sí, mi querida Rocío, vamos a estar muy al pendiente, por lo pronto les mando un fuerte abrazo a los de su excelente tarde, y nos escuchamos y vemos el día de mañana con más noticias. Ayer estuvo con nosotros mi compañera Amairani Gutiérrez.